Martes 20 de mayo Comenzamos un nuevo programa de nuestra programación habitual del Ayuntamiento de Santander Esta semana para hablar de vivienda y como no podía ser de otra manera Para hablar de toda la actualidad que envuelve a este tema Nos acompaña el gerente de SVS, José Antonio Gómez Te damos la bienvenida, ¿qué tal? Hola Lucía, muy bien Ya puntito de entrada en el verano, José Antonio Bueno, sí, parece que se ha ido un poco el calor este que hemos tenido la semana pasada Pero ¿qué le vamos a hacer? No dura todo eternamente Pero dan bueno otra vez Dan bueno otra vez, sí, sí, sí José Antonio, como todos los de casa ya saben Tenemos varias promociones en marcha en la Albericia, en General Dávila Hoy vamos a centrar gran parte del programa, una de ellas Concretamente a las 111 viviendas de la Albericia Nos has traído varias imágenes para que todos nos podamos ir haciendo la idea De cómo van estas excavaciones, esta promoción y demás Vamos a ir comentando cada una de estas imágenes De hecho, Faito nos va a poner la primera de ellas Para que veamos un poco lo que va a ser esta promoción Ahí la tenemos, José Antonio Sí, bueno, esto es una infografía de cómo va a quedar el edificio una vez terminado Es un edificio de cinco plantas Vemos que la parte superior, lo que llamamos los áticos Van a tener unas terrazas formidables porque son muy grandes El edificio tiene una forma de C Visto en planta Con una parte principal que es esta cara que estamos viendo aquí Más soleada, que va a dar al oeste Y por la parte interior del patio, que no vemos en la imagen, será el este Y luego el norte y el sur son esas otras dos patas cortas de la C Aquí estamos viendo la parte sur Con lo cual esta esquina, que más cerca tenemos así redondeada Y con esos grandes ventanales es la esquina sur-oeste Entonces es un edificio arquitectónicamente muy singular Muy bonito Ya hemos dicho en otros programas Que va a ser el primer edificio de Santander Tanto de vivienda libre como de vivienda de VPO Con la máxima calificación energética La A Eso que hoy suena un poco así Dentro de unos años yo creo que veremos repetir a lo largo de nuestra ciudad Bastantes más edificios con esta máxima calificación energética Luego es un edificio que va a tener Es el primer edificio que hace la sociedad de vivienda y suelo Con fachada ventilada Que es la última tecnología también en cubiertas ¿Qué es esto de la fachada? La fachada ventilada es una piel que le colocas al edificio por la parte exterior Es toda esa piel que estamos viendo ahí Que en parte tiene colores y unos números, ¿verdad? Y es una piel que está separada literalmente de lo que es la pared de la propia vivienda De tal manera que hay un hueco de aire en medio Y evita que el calor pueda escaparse de la casa Y que el frío pueda entrar Y bueno, y por supuesto también aísla la vivienda muchísimo del tema de agua Cuando le pega ahí al oeste Sobre todo este frente que estamos viendo aquí Que es puro oeste Y que además no va a tener ningún edificio delante que lo tape Porque está previsto en el plan general de Santander Una zona de parking muy grande Hay que pensar que este edificio está muy pegado a la S20 Justo cuando te metes en la S20 en el túnel de la Albericia Pues justo entrando a Santander a mano derecha Ahí aparece este edificio José Antonio, es un edificio como comentamos De una manera arquitectónica muy alegre, muy bonito ¿Todavía no nos puedes adelantar nada de esos números que hemos podido ver? Tiene un significado enigmático que más adelante revelaremos Nos contarás José Antonio, ¿cuáles son las características generales de esta promoción? Bueno, es una promoción de 111 viviendas De las cuales tan solo 4 son apartamentos de un dormitorio Y además están ya adjudicados los 4 Estaban en la parte superior, en lo que son los áticos Hay que decir que a día de hoy los áticos están todos ya adjudicados Tú piensas que es la primera promoción En que los agraciados en el sorteo Pueden elegir de las viviendas que quedan libres Cuál es la que más se adapta a sus necesidades Y a sus posibilidades, ¿verdad? De tal manera que la gente va yendo Por eso es tan importante Que cuanto antes la gente acude por nuestra oficina de SVS Una vez que se han llamado por teléfono O han intentado localizarles Antes pueden elegir una de las viviendas que quedan Y que mejor se adapte a sus necesidades Vamos a seguir conociendo en detalle una de estas viviendas Vamos a ver la segunda de estas imágenes que tenemos preparadas Para centrarnos más en concreto en ellas Muy bien Pues sí, hemos elegido dentro de lo que es el edificio Aquí hemos marcado en amarillo, por ejemplo Una de las viviendas del brazo largo No, vuelve a la anterior imagen Porque queremos primero ubicar la vivienda en lo que es el propio edificio No, estamos yendo hacia adelante Vamos para atrás a la segunda Sí A la foto dos Pero bueno, así vamos haciendo un repaso por cada una de ellas Antes de que entramos Sí, no, quería fijar la idea de que en esa imagen Vemos el edificio ubicado Ahí la tenemos Eso es, la vivienda amarilla Que tiene orientación este Es decir, es una vivienda que va a dar al patio interior O sea, podríamos decir, José Antonio, que ese es el plano completo del edificio Y la amarilla es el nuestro Eso es, sobre el que vamos a hablar El edificio, esta es una planta, en concreto la planta cuarta Porque dentro de la planta cuarta, que es la que está inmediatamente por debajo de los áticos Aún queda alguna vivienda Y este es el caso de este ejemplo que hemos puesto Entonces veis que la vivienda da completamente Todos los huecos, todas las habitaciones Tanto el salón, como los dormitorios, como la propia cocina Dan a ese patio, que es un patio inmenso, muy grande Un patio abierto Que tendrá un uso tanto para la gente de la propia comunidad Como gente de fuera, de la calle Que quiera pasar un rato agradable En una zona de esparcimiento Que tendrá sus bancos para sentarse y para tomar el sol Y ahí es donde la vivienda va a dar ¿Vale? Un cuarto de altura, con lo cual va a tener muchísima luz Y ahora sí podemos ver en la siguiente imagen Ya un detalle de la vivienda Ahí la tenemos Ahí la tenemos Vemos que tiene un salón muy grande, como podéis ver ahí Luego tiene dos dormitorios, continuos al salón Un cuarto de baño completo Que da servicio a los dos dormitorios Y ya en la parte más inferior de la imagen Vemos la cocina con un tendedero Que es el que da al patio Vemos el tendedero ahí a mano derecha En la esquina inferior derecha Y eso es un espacio concreto dedicado para atender la ropa Para atender la ropa, para tener ahí un electrodoméstico Unas baldas Bueno, a copiar comida o lo que uno quiera Entonces es un tendedero bastante interesante En esta vivienda en concreto de los dormitorios Que como hemos podido ver de lo más amplio Con un comedor muy amplio Cocina muy amplia, muy cómodo ¿Qué metros cuadrados tiene esta vivienda? Bueno, lo vamos a ver en la siguiente imagen Que nos va a poner Faito Lo tenemos preparado En la siguiente imagen vemos los metros cuadrados Es una vivienda que tiene, como ves en la parte inferior 66,7 metros cuadrados útiles Hay que recordar otra vez a la gente que nos está viendo Que en las VPO se habla siempre de metros cuadrados útiles A diferencia de las viviendas de promoción libre Que cuando te venden una vivienda de 80 metros cuadrados Te están hablando de una vivienda de 80 metros cuadrados construidos Con lo cual esta vivienda de 66,7 en metros cuadrados Supera con creces los 80 Entonces ahí puedes ver que una a una todas las estancias El vestíbulo que tiene casi 5 metros cuadrados Los pasillos de circulación Una cocina de casi 10 metros cuadrados Un gran salón de 23 metros cuadrados útiles Quiero hacer hincapié aquí porque los salones de esta promoción Son especialmente grandes Hay que pensar que donde más hacemos la vida a lo largo del día Es con diferencia en el salón Y aquí estamos hablando de un gran salón Que tiene 23,04 metros cuadrados útiles Un gran salón Y luego tiene dos dormitorios El principal de casi 12 metros y medio Y un dormitorio segundo que tiene 10 metros y medio Que también es un señor dormitorio Y por último un cuarto de baño de 4,16 Con lo cual está muy bien repartida la vivienda Todas las viviendas de la promoción están muy bien repartidas Porque pierden muy poco en pasillos Y bueno, es una vivienda que es de la que vamos a hablar ahora de dinero De casi 67 metros cuadrados útiles De hecho, eso comentas que en general todas las viviendas Se reparten muy bien estos metros útiles ¿Varían mucho estas, bueno, esta repartición Podríamos decir de dos dormitorios a un dormitorio y demás? Bueno, como te he dicho de un dormitorio ya no hay Porque los cuatro que había ya se cogieron Solo quedan de dos y de tres Y realmente tanto en las de dos como en las de tres Las de tres tienen la diferencia de que ya cuentas Aparte de ir con una habitación más Con un segundo baño más Que hay mucha gente que eso también lo agradece ¿Vale? Y entonces ahora vamos a hablar un poco de dinero Que a la gente es lo que más le importa Exacto Vamos a hablar Además tenemos eso Una imagen también para Para ir tres pasos fundamentales Sí, tres pasos fundamentales Para hablar de dinero Primero de ellos Lo primero que nos hemos planteado Es que la gente tenga que hacer un esfuerzo mínimo Para poder optar a la compra de estas viviendas Y ese esfuerzo mínimo van a suponer 3.000 euros Es decir, a partir de 3.000 euros Una persona ya se queda con la vivienda Y ya puede firmar el contrato de compraventa Que lo firma junto al alcalde de Santander Y entonces hemos querido que sea un esfuerzo mínimo Pero un esfuerzo al fin y al cabo Y hay que decir antes de continuar Que por supuesto la garantía del ayuntamiento Significa que si a lo largo del resto del tiempo Que uno va a pagar la vivienda Por el motivo que sea Esa persona decide finalmente que no va a comprar Todas estas cantidades de dinero que ponga Se le van a devolver íntegramente Hasta el último céntimo Yo creo, lo hemos dicho en más programas Es la diferencia mayor que hay Entre la sociedad de vivienda y suelo Es decir, entre lo que promueve el ayuntamiento de Santander Y cualquier promotor privado Que lógicamente defiende otros intereses Y siempre hay una penalización Si al cabo de los meses Tú decides que no te quedas con esa vivienda Con lo cual, este es el primer pago Pero vamos a ver ahora en qué consiste Durante la construcción de la vivienda El resto de pagos Bueno, pues ves que hemos dividido Hemos fraccionado en 20 pagos En 20 mensualidades Que es lo que estimamos que va a durar La construcción del edificio Y cada mensualidad son 385 euros Cantidad muy razonable Es una cantidad que hemos entendido razonable Ese número un poco extraño Es porque son 350 más IVA Hay que decir que el IVA de la vivienda Es el 10% Tanto de las VPO como de la vivienda libre Y por tanto, por eso Ese pago fraccionado mes a mes Suponen 385 euros Ya con el IVA incluido También los 3.000 que hemos hablado anteriormente Incluían el IVA Con lo cual estamos hablando siempre De cantidades a pagar Incluido todo Incluido también Así que luego no hay sorpresas ¿Verdad? Eso es Muchas veces Te dicen 300 euros Y vas a pagar y dicen No, son 400 por tal Claro Bueno, pues estos son 385 La verdad Es que hemos querido también Esto por supuesto Es muy articulable Hay gente que dice Pues yo prefiero pagar 400 400 y quitarme en lugar de en 20 meses En 18 En lo que fuere Pero hemos puesto el ejemplo general En el que en 20 meses por 385 Has pagado la fase 2 Que llamamos de construcción Y ya finalmente Último pago Hay que hacer un último pago Antes de que te entreguen las llaves Ahí lo tenemos Y ese último pago Para esta vivienda en concreto Porque hay que decir Que el último pago Depende lógicamente De cada vivienda Ya que los dos primeros pagos Han sido los mismos Independientemente De que estés comprando Una vivienda de dos O una vivienda de tres dormitorios El último pago Para la vivienda Que hemos visto Son 11.009 euros Eso también incluye ya El IVA Y todo De esta manera Tú pagas los 11.009 euros Que has tenido que poder Ir ahorrando O bien lo tenías ya antes O lo vas ahorrando Durante esos 20 meses Que tienes Para ir pagando los 385 Y con esos 11.009 euros Ya te entregan Las llaves de tu casa Y ya empiezas a vivir en tu casa Insisto otra vez En que en cualquier momento Hasta justo antes De pagar Los 11.009 euros Uno puede decir Oye mira Pues las cosas me van peor O lo he pensado mejor Y no me interesa Y nosotros devolvemos Íntegramente Todo lo que haya puesto Cada comprador Yo creo que esto No podemos cansarnos De repetirlo Porque es que es Una ventaja absoluta José Antonio Que se te devuelva El dinero De una manera íntegra Porque a todos Nos puede cambiar Como quien dice Pues te acabas sin trabajo Bueno lo que sea Y claro esto En una vivienda libre Imagínate que No pasa No te pasa ¿verdad? No pasa No pasa Y que Adrián Se quedaría Bueno esta es una medida Que la sociedad de vivienda Llevamos ya 12 promociones En marcha Lo ha aplicado siempre Desde la primera promoción De hace ya 5 años ¿Verdad? Siempre devolvió Íntegramente Todas las cantidades De dinero Que la gente ponía En caso De que esa persona Por el motivo que fuera No acababa escriturando No acababa escriturando la vivienda Y yo creo Lo tenemos muy a gala De seguir haciéndolo Igual que tenemos muy a gala Vender las viviendas Nuevas Más baratas En la ciudad de Santander José Antonio Esta vivienda Recordamos Es todo lo que hemos estado hablando Es concretamente De esta vivienda De dos dormitorios Cualquier duda Que se acerquen A la oficina de S.U.S. Eso es Que no duden en ir Porque ¿Cuántas viviendas Quedan libres? ¿Cómo va esta búsqueda? Bueno, ahora mismo Tú piensas que estamos llamando Es una lista muy larga Porque son unos 13.000 Las personas que se apuntaron Estamos aproximadamente Por el 30% Nada más De las personas Porque Las llamadas Tú vas llamando La gente viene Le explicas Que vivienda tiene Tiene un plazo De una semana Para pensar Si efectivamente Se queda con o no Con ella Llevamos ya Más del 50% De las viviendas adjudicadas Pero bueno Confiamos que En los próximos meses Mucha más gente Se va a acercar a la oficina Animamos a la gente Porque también Nos está pasando Que en la lista Hay mucha gente Que deja En la inscripción Un número de teléfono O un correo electrónico Que luego por un motivo O por otro Ha cambiado Entonces insistimos A que toda esa gente Que ya su teléfono El teléfono con el que se escribió En el registro Del gobierno de Cantabria Ya no sea el teléfono Que tiene operativo O ha cambiado De correo electrónico Por favor Que pase por nuestra oficina Porque si no Pierde la oportunidad De que otra persona Antes que ella Venga Y elija La vivienda Que le hubiera gustado Elegir a esa persona Esta promoción De 111 viviendas Trae a consigo Dos ventajas Por un lado El pago Laminado De la entrada Cinco años Y el descuento Del 10% Estas dos ventajas Estaban incluidas Ya en los precios Que estamos viendo Sí, por supuesto El descuento del 10% Es la primera vez Que la sociedad de vivienda Aplica un descuento Sobre el precio Que marca el gobierno De Cantabria En las VPO Eso quiero recordar Que fue así Porque lo decidió El ayuntamiento De Santander Gracias Entre otras cosas A la gran baja económica Que hizo la empresa Constructora Y la segunda gran ventaja Que tiene esta promoción Es el hecho De que una parte Que son de medio Unos 12.000 euros No tienes que aportarlos Antes de que te entreguen Las llaves Por eso no aparecen Ahí las cantidades Sino que una vez Que ya estás viviendo En tu casa Tienes por delante Cinco años O sea, 60 meses Para ir devolviendo Pagando 200 euros al mes Sin ningún tipo de interés Y acabar de completar El pago final De tu vivienda ¿Y cómo va el ritmo De las obras? Bueno, las obras Van Viento en Popa Es una obra muy grande 111 viviendas Y por tanto La extensión Todo aquel que pasa Por la S20 O incluso por la propia Albericia Va viendo crecer Semana tras semana La promoción La verdad es que se ve crecer Igual que se ve crecer La promoción que está Al lado de alquiler Ahora te voy a preguntar Por esa de 41 viviendas Eso es ¿Esta en concreto Para cuándo creemos Que estará lista? Bueno, nosotros calculamos Que estas 111 viviendas Estarán justo para después Del verano Para poder entregar Después del verano Del 2015 Vamos a hablar Como decimos De estas 41 viviendas Nos hacemos un pequeño saltito Y seguimos en Albericia Ahora habla para hablar De estas 41 viviendas Esta vez En régimen de alquiler Con opción a compra Eso es Es un régimen de alquiler A 10 años Con opción a compra Exactamente igual Que hicimos Con las 45 viviendas Que están al ladito Un poco al sur De las 41 Y bueno Es una promoción Que también va más avanzada En el sentido De que al ser más pequeña Han elevado más rápidamente Y ya están a nivel del suelo Con lo cual dentro de poco Veremos Desde la propia autovía Ir creciendo El esqueleto Del edificio Y es una promoción Que sortearemos A finales de este año De tal manera Que la gente pueda entrar En sus viviendas Aproximadamente En marzo Del año que viene Y todos los que están inscritos En estos sorteos Que se van a realizar Siguen en la misma lista Eso es importante Que lo recordemos Los nuevos Que ahora nos están viendo Desde casa Les interesa Entrar en el sorteo De estas 41 viviendas ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que ir al gobierno De Cantabria En la calle Alta Junto a la iglesia de Consolación Y allí apuntarse O registrarse En el registro De demandantes De VPO Del gobierno de Cantabria Concretamente Estas 41 viviendas ¿Qué precios van a rondar? Sí, bueno El alquiler de estas viviendas Hay que recordar Primero Que todo lo que se paga De alquiler Un 80% De ese pago Va a ir destinado A la futura compra Es decir Se restará Del precio de la vivienda Y estamos hablando De alquileres Entre los 380 Y los 400 euros De la vivienda Más su plaza de garaje Más su trastero Ya ven que son Todo ventajas Y todo el esfuerzo Que hacen desde SUVS Para que todos Podamos tener un hogar Porque además Aquí nos gusta decir La palabra hogar Sí, es fundamental Y vamos a dar otro salto Y nos vamos a ir A otra promoción Muy buena promoción Que es la de General Dávila ¿Cómo va? Sí, bueno En General Dávila Como ya hemos dicho Más veces Estamos haciendo una promoción Que está más avanzada Si cabe Que esta es de la albericia Se hormigonó Hace unos días Ya el forjado De lo que van a ser Los segundos La segunda planta Las viviendas De segunda planta Y esta semana En la que estamos Se va a hormigonar El forjado De la tercera planta Visitamos semanalmente El edificio Y cada vez que vamos allí Nos sorprendemos Si cabe aún más De las maravillosas vistas A nuestra bahía de Santander Que va a tener este edificio La gente que sube Por el funicular Del río de la Pila Cuando llega arriba No se cansa De contemplar La maravillosa vista Que tiene el funicular En su planta alta ¿Verdad? Pues hay que imaginarse Que este edificio Está todavía más alto Que la llegada del funicular Y que va a tener todavía Cinco alturas Hacia arriba Es decir Más de 15 metros Por encima De la llegada del funicular Con lo cual Bueno Algún día iremos allí Y podremos grabar Pero las vistas Son increíbles Señora Es que visitáis semanalmente Esta promoción José Antonio En general Cada una de las promociones ¿Cada cuánto las visitáis? Para ver cómo va el ritmo De la semana semanal Bueno Yo cuando te digo visitar Es que yo voy semanalmente Lógicamente En SOS Hay dos técnicos Que la siguen Prácticamente a diario Además De la propia dirección de obra Que está contratada Para que siga No digo minuto a minuto Pero sí día a día Y hora a hora La marcha de las obras En este caso concreto De la 60 de general El Dávila Tienen todas ya dueño Sí Bueno Hace ya muchos meses Que se adjudicaron Las 60 viviendas Bueno Realmente se adjudicaron 48 Porque hay que recordar Que hay 12 viviendas Reservadas A la futura fase 2 En la falda sur De Prado San Roque Pero hace ya Muchísimo tiempo Sí que están adjudicadas Al 100% Magnífica promoción José Antonio Esta de general Dávila En el último programa Estuvimos Dedicamos el programa Prácticamente entero A esta nueva normativa De la calificación energética De los edificios ¿Alguna navidad Respecto a este tema? Bueno Sigue adelante Cada vez está más cerca El momento en el que Todos los edificios De más de 50 años Tendrán que pasar Ya no solo En la inspección energética Sino la inspección global Del edificio Que por ley Se llama IEE Que son inspecciones De evaluación Del edificio Y entonces Todos tenemos Que empezar A concienciarnos De que nuestros edificios Cuando cumplen 50 años Que ya es un periodo Interesante De edad Para un edificio Han de pasar Por lo que en los coches Es una ITV Y en el caso De los edificios Se llama Inspección IEE Y dentro de esa inspección Lógicamente Va a estar La calificación energética Pero más allá de eso Si alguien En un edificio Que tiene menos de 50 años También quiere vender O alquilar su vivienda No tiene más remedio Que obtener La calificación energética De su vivienda De hecho Ya hay muchas Muchas viviendas En Santander Que saben esto Que están puestas en venta En el mercado Y que lógicamente Están contratando A técnicos especializados Para que les digan Cuál es su calificación energética Que para recordar A todo el mundo Va desde la máxima calificación Que es la letra A Hasta la peor calificación Que es la letra G Los edificios Que se están construyendo Desde hace un par de años Ya no pueden tener Letra G Ni siquiera pueden tener Letra F Sino que los edificios Solo pueden ir Desde la A Hasta la D Como es el caso De nuestras 111 viviendas Nuestras 111 Que tienen la máxima Que es la A Y luego Las otras dos promociones Que están haciendo Tendrán la B Es decir Nos planteamos Que ningún nuevo edificio Que haga la sociedad de vivienda Esté por debajo De la calificación energética Porque no te permiten En vivienda libre Por ejemplo Si Bueno Ahora yo me pongo A construir un edificio Un arquitecto Se pone a hacer un edificio No se le permite Que no tenga Este tipo de calificación No, no, no Claro Es obligado Que todos los edificios Que hagas Tengan una calificación Que varía Entre esas cuatro posibilidades A B C Y D Vale José Antonio ¿Algo más que nos quieras comentar Antes de terminar? ¿Alguna cosilla? Seguimos trabajando Seguimos buscando Fórmulas Para que la gente Para que casi nadie De toda esta gente Que está Deseosa De obtener una vivienda Donde poder realizar Realizarse como persona Puede hacerlo Y de ahí Que las fórmulas Que cada vez estamos sacando Con el alquiler Con opción a compra Con el descuento Del 10% Con ese 10% Que la minamos Sin intereses Cinco años Después de tener tu casa Con el descuento Del 20% Que estamos haciendo ya En todas nuestras viviendas De alquiler Todas esas medidas En el fondo Lo que buscan Es que nadie Haciendo un mínimo esfuerzo Diga Que no puede optar A las viviendas Claro Es muy importante Y lo tengo que decir también Que no todo el mundo Puede acceder a nuestras viviendas Desgraciadamente Aquellas personas Que no tienen trabajo Que hoy es mucha gente No puede optar Por supuestísimo A comprar una vivienda Pero incluso Difícilmente Puede alquilar una vivienda Aunque valga 300 euros al mes Como es el caso De nuestras viviendas Para jóvenes Y por tanto Hay gente que nos dice Estoy en paro No tengo nada ahorrado Claro Pedimos a la administración También Y desde aquí Hago una petición Que Reserve Un stock De sus viviendas Públicas Para ese tipo De personas Que nada tiene Que el futuro Por delante Seguro que les va a ir mejor Pero hoy No es el futuro Que ellos desean Y que puedan tener También una vivienda Digna Donde poder vivir Desarrollarse Tener una familia Y sobre todo Esperar que pronto Puedan conseguir Un puesto de trabajo Pues entonces Aquí no es la primera vez Que os damos la enhorabuena Por el gran trabajo Y el esfuerzo Que hacéis desde S.U.S. Por preocuparos Por todo esto Una última pregunta Que te quiero hacer Antes de terminar ¿De qué depende De que una promoción Sea en venta O sea en alquiler? Sí, bueno Es una decisión Que toma la sociedad De vivienda y suelo Y básicamente Desde hace ya unos años Siempre estamos alternando O dividiendo Un poco Nuestro parque de vivienda Tanto en alquiler Con opción a compra Como en venta Hay demanda Para las dos cosas Hay gente Que a pesar De que el alquiler Significa que el 80% Luego va a ir a la venta Prefiere desde el principio Hacerse una idea De que ha comprado La vivienda Que la vivienda Ya es suya Desde el primer día Y que por tanto Todo lo que ahorra Va en pos de quitarse Hipoteca de esa vivienda Hay otra gente Que no tiene esa capacidad De ahorro Que no ha ahorrado En este tiempo O lo que ahorró Ya lo gastó Y por tanto No puede encajar En esa opción de venta Hemos dicho al principio Que esos 3.000 euros Que hay que poner Y esos 11.000 Que tienes que poner Antes de la entrega de llaves Significan unos 15.000 euros Que tienes que tener ahorrados No todo el mundo Tiene ahorrados 15.000 euros Ni tiene la capacidad De ahorrarlos En un año O año y medio Para esa gente La figura de la vivienda Es la de alquiler Con opción a compra Solo para la gente Que tiene una cantidad De dinero ahorrada Entre 15.000 y 20.000 euros Es para quienes Pueden abordar La compra De una vivienda Que en global Estamos hablando Que vale unos 110.000 O 115.000 euros Ya con IVA A la gente Le sigue gustando Mucho comprar En España España tiene una mentalidad De comprar vivienda En el norte de España Especialmente Y tenemos que seguir Ofreciendo A los ciudadanos De Santander Ambas cosas Que puedan comprar Desde el primer momento O que puedan alquilar Con la ventaja Con la tranquilidad De que El 80% De todo ese dinero Que están aportando En el fondo Están comprando Su vivienda A medio plazo Es decir A 10 años Pues Antonio Así ponemos punto Y final a este programa Como hemos comentado También en algún otro Nos gusta ser positivos Vamos a acabar De una manera positiva Y como ya nos has comentado Alguna vez Vemos un poco la luz Al final de todo este tema Sí, bueno La sociedad de vivienda Es un termómetro Y tengo que decir Que en el último mes Es increíble La cantidad de gente Que ha aumentado Y que se está acercando A nuestra oficina Preguntando Por las viviendas Eso significa Que hay cosas Que están cambiando Más allá de lo que Nuestros políticos nos cuentan Que nos lo cuentan Todos los días en televisión Podemos asegurar También nosotros Que notamos En la calle Que a pesar De todo el drama Que significa el desempleo Hay mucha gente Que se está dando cuenta Que la vivienda Dejó de bajar su precio La vivienda libre Me refiero Y que está acercándose Por nuestras oficinas Preguntando Oye Cuando sacáis más promociones Cuando son los siguientes sorteos Que opciones tengo yo Etcétera Y que siga subiendo Y que siga subiendo Muchísimas gracias Por habernos acompañado Esta noche Te esperamos en un nuevo programa Cargado de novedades Seguro A todos ustedes Lo mismo Muchísimas gracias Por habernos acompañado Un martes más Le esperamos la semana que viene Esta vez Para hablar de movilidad sostenible Con Muévete a tus anchas Por Santander Buenas noches ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!